Hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a la clase de hoy. Mi nombre es Daniel Manzano y este es su canal, Inglés Americano 101. Hoy le tengo unas expresiones en inglés muy, muy buenas. Y precisamente estaba hablando con un amigo, me estaba haciendo unas preguntas en inglés y dije, eso es buenísima idea. Voy a asegurarme que lo mencione en una de mis clases porque estoy seguro que a la gente le va a beneficiar. Eso es algo que le puede ayudar y también a lo mejor usted ya escuchó estas cosas y no sabía exactamente qué es lo que le dijeron. Y ahora ya va a saber qué le dicen y va a saber cómo decirlo la próxima vez que tenga la oportunidad. Pero primero, antes de ir a esas expresiones, le voy a decir unas dos palabras muy importantes. Y la primera es clockwise. Clockwise es, clock significa un reloj, ¿verdad? Imagínese un reloj con las manecillas. Y wise es como decir en sentido. Esto es muy útil y muy importante saber. Si es algo, hace cuenta que es una llave de gas o algo que le están diciendo, alguien le está dando instrucciones de mover algo o una tuerca. Usted quiere saber cómo apretarlo o cómo quitar esa tuerca. Y no siempre van a ir en el mismo sentido. ¿Y qué tal si una persona le está dando direcciones, le está dando, quiere ser específico, quiere darle direcciones cómo abrir o cerrar esa llave? Y le dicen clockwise. I want you to turn it clockwise. Y la persona va a decir clockwise. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando usted escuche clockwise, está hablando en sentido de las manecillas de un reloj. Acuérdese de eso. Pero, ¿qué tal si le están diciendo que al revés? ¿Qué tal si le están diciendo que es al revés, en contra de las manecillas de un reloj? Entonces, le van a decir counter o counter. Counter clockwise. Le digo una vez que tal si es algo peligroso. ¿Qué tal si es una llave de gas? Si usted no quiere abrirla, quiere cerrarla. ¿O qué tal si es un tornillo y usted en lugar de apretarlo lo está aflojando? O usted lo quiere aflojar, pero lo está apretando más. Es bueno saber eso. Usted le puede dar instrucciones a una persona para especificarle en qué sentido va. Entonces, recuerda, la primera es clockwise. Y la otra es counterclockwise. Muy importante, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver esas expresiones. Así como habla el nativo norteamericano. La primera es esta. Suit yourself. Suit yourself. Suit es como, imagínese, un traje o vestirse. Yourself. Tú mismo. Vístete tú mismo. O algo así. Eso lo puede usar cuando hace cuenta que le quiere dar un raite o un aventón a una persona que está caminando. Un amigo o cualquier persona. Y la persona rechaza su oferta. La persona le dice, no, gracias. En ese momento, la persona diría, well, suit yourself. O si invita a una persona a una fiesta. Oye, ¿por qué no vienes a mi fiesta? Ah, yo no quiero ir. Suit yourself. Como diciendo, me da igual. O es tu pérdida. O es tu pérdida. A mí qué me importa. Hazlo como tú quieras. Eso no me afecta en nada. O qué tal si estás comiendo. Le dice a una persona, ¿quieres? Te invito a comer. Nah, yo no quiero comer. Well, suit yourself. Más para mí. Sigue comiendo. Entonces, es cuando una persona le dice que no en algo, una situación así. Y la persona dice que no, simplemente está despreciando su oferta. La gente dice, suit yourself. Ahora, la que sigue, esta que sigue, la primera que le voy a decir no es una expresión o un modismo o un idioma. Pero las tres que siguen, sí. La primera, esas tres que siguen son la misma que la primera, pero la vamos a decir en tres maneras más diferentes. Pongan mucha atención. La primera es the whole thing. The whole thing. Toda, eso significa toda la cosa. Como decir por todo. Si usted está vendiendo algo, tiene un conjunto de cosas y usted los está vendiendo y le preguntan, ¿cuánto quieres por todo? Le dicen, how much do you want for the whole thing? Y usted le dice, 10 dólares. O le puede decir, ten dollars for the whole thing. Ten dollars for the whole thing. Eso significa como decir por todo. Ahora, vamos a decirlo en tres otras maneras. Es posible que ya escuchó esto anteriormente y no sabía exactamente qué le dijeron. Pero la otra manera es, for the whole nine yards. The whole nine yards. Lo que le cambiamos en lugar de poner thing, es que es cosa, por toda la cosa, por todo. En lugar de decir thing, dijimos nine yards. Qué raro, ¿verdad? Pero significa mucho. Sí lo habla el nativo. Si usted quiere hablar como habla un nativo, esas son expresiones que ellos usan. Y trate de decirlo. La próxima vez que, en lugar de decir por todo, que diga for the whole, que no diga, en lugar de decir for the whole thing, que diga for the whole nine yards. Nine yards, nine es nueve. Yards es yardas, como si fueran yardas, como jugando, como midiendo algo, o como yardas de un estadio de fútbol, de fútbol norteamericano. Entonces, ahí está. The whole nine yards. La que sigue es, esta, mucha gente lo usa. Yo no la uso. Pero si lo escucha, es lo que están diciendo. Y dicen, en lugar de decir thing, o en lugar de decir nine yards, dicen enchilada. Así es. Así como usan una palabra en español. Dicen for the whole enchilada. Ten dollars for the whole enchilada. Es una expresión. Se usa, lo va a escuchar. Si no la ha escuchado, ahora le va a poner más atención. Y cuando lo escuche, se va a acordar de esta clase. Pero yo no la uso. Bueno, sí, en ocasiones sí la he usado. Aquí le va a otra. Y también significa lo mismo. Y es, en lugar de decir thing, o en lugar de decir nine yards, o en lugar de decir enchilada, dicen shebang. Shebang. Como bang, bang. Entonces, ten dollars for the whole shebang. How much do you want for the whole shebang? Ten dollars for the whole shebang. Ahí está. ¿Qué le parece? Ahí tiene algo nuevo. No se le olvide suscribirse a mi canal. Y todas esas personas, si es usted nuevo o nueva, visitando mi canal, bienvenidos. That's all, folks. But before we leave, I want to ask you a favor. I want you to tell your friends, your neighbors, your coworkers, that there's a great channel on YouTube called Inglés Americano 101. Thank you for watching and I will see you on the next class. Inglés Inglés Americano 101. Gracias por ver el video.